En Tonalá, pobladores dieron a conocer el nacimiento de un bebé de madre haitiana, el cual tuvo lugar en el hospital general de este municipio, y personal médico indicó que todo se dio sin complicaciones, por lo que externaron su alegría ante la llegada al mundo de este infante de ocho meses. También en Tonalá, por medio de plataformas digitales dieron alerta sobre la presencia de una pareja de ladrones, los cuales se encuentran operando en las calles del municipio, quienes presuntamente suelen viajar en una motocicleta acompañados de un niño, para hurtar varias piezas de vehículos. En Arriaga, un intenso incendio en el tramo Infonavit Foviste, causó la movilización de distintos cuerpos de emergencia quienes durante varias horas lucharon para extinguir las llamas y evitar su propagación debido al pastizal en esa zona. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, informó que se han cumplido cuatro días consecutivos sin defunciones por COVID-19 en el estado. Sin embargo, el peligro de contagio se mantiene latente por lo que insistió en el llamado a los chiapanecos para aplicarse la vacuna y continuar con las medidas de higiene.